Sí, yo conozco a este cabrón, el chaleco, el de la tonterita mora en la cabeza, sí, claro, muy simpático, muy caballero, muy bueno para la salud. Yo, yo puedo, voy a llamarlo, para que no anden perdidos, para que no anden pegando para los ciegos, pero me tienen que comprar un completito primero. Y ojo, conchuguru, si no, no, si no, no, no más. Ay, pero qué lindo. Señora, me espero un poquito que estoy aquí ocupado atendiendo a estos caballeros. Ah, no, pero no se vayan, pues. No me compraron el completo. Ayuda. Ayuda, me están asaltando, por favor.